hola amigos buenos días bienvenidos a mi canal hoy les voy a presentar este Dodge Wrangler este vehiculo como poner en neutral ok amigos este vehiculo aquí donde va las odas donde pone las bebidas aquí abajo hay un boton se levanta para arriba se pucha para abajo este puchando para abajo eso ya se puede mover la palanca una vez que donde esta color rosita puchando para abajo despacio y al vehiculo ya se pone en neutral ya se puede poner pan